El pabellón universitario de Pontevedra acogió el pasado sábado el Campeonato Provincial Escolar de Lucha. En él participaron los mejores clubes de la provincia de Pontevedra en este deporte con participantes de 6 a 12 años. Clasificaronse para esta xornada os seis mellores clubes do sur de Galicia. Estes clubes participan en una competición por equipos. Hay alrededor de un cento de rapaces participando aquí en el pabellón universitario de los deportes de Pontevedra. Y de aquí se irán a clasificación dos mellores clubes para participar na xornada final que será o 24 de maio en Porriño. Temos a sorte de contar con seis mellores clubes que representan básicamente aos Consellos de Bayona, en este caso Vigo y que o máis prolífico é Pontevedra. O club Sabarís de Bayona, en Vigo están os clubes Ciudad de Vigo, Club Cuzusi de Vigo, San Ignacio de Vigo e o club El Castro de Vigo. Y de aquí o anfitrión e o club de loita Pontevedra. La próxima jornada será el fin de semana que viene en la mitad norte de Galicia, al igual que en la provincia de Pontevedra con los mejores clubes del norte de Galicia. Y é tamén unha competición por equipos. E da clasificación final da xornada sur e da xornada norte organizaremos a xornada final para saber quen é, eso, o primero, o segundo, o terceiro, o cuarto, ata o doceavo clasificado. Desde las 10 de la mañana e hasta minutos antes de las 2 de la tarde, cerca de 140 niños de entre 6 y 13 años participaron en la competición en las categorías de lucha libre y grecorromana. ¿Y te gustó mucho competir? Sí. ¿Lo pasas bien? Sí. Pero hablo un poquito más. ¿Te gusta la lucha? Sí. ¿Y qué tal en los entrenamientos? Bien. Fui al campeonato de España y quedé quinta. Fue una experiencia. Probé por primera vez. Sí, me gustó. Yo una vez y gané. Yo aún no competí, pero voy a competir ahora. No, estoy tan nervioso. Bueno, que... Tiene que te luchar que ganar. Que voy a por todas. Hola, soy Hugo. Y llevo un poco luchando, me gusta mucho. Básicamente, esta es una competición lúdica. Es una competición por equipos, tal e como marca normativa europea do deporte para os máis pequeños. No hay competición individual, por lo tanto, os rapaces no teñen ese agonismo tan marcado en este deporte. Y hay una competición por equipos. O que tratamos es que todos los rapaces puntúen para que o seu equipo clasifique a un máis alto posible. A final, na jornada final, absolutamente todos os rapaces van a levar una medalla. Y son solo os clubes os que sí que levan una clasificación por equipo. Es decir, desde o primero hasta o doceavo clasificado. Os valores que intentamos transmitir. Es decir, esto, ainda que teña formado de competición, son xornadas lúdicas. O importante es pasarlo ben y que os rapaces quieran probar e repetir o vindeiro ano. Non ten sentido unha competición pura e dura con este grupo de idade. Y principalmente, os valores que se poden ver aquí son o compañeirismo. Es decir, prácticamente todos son amigos. O respeto polos compañeros e polas reglas. E sobre todo, a competición e a integración na muller do deporte. Porque parece que en loitas olímpicas e muller no deporte é un pouco diferente. Pero non. Es decir, aquí participan, participan todos os rapaces. Antes era todo masculino e estamos luchando para que as mujeres estemos en igualdad de cantidad de chicas como chicos. E que os chavales a mi me toman como un entrenador máis. Non por ser muller me crean que soy menos. O torneo clasificatorio para a fase final autonómica está organizado a través del programa Shogade de la Secretaría Geral para o Deporte.